Aquí no importa quién eres, ni de dónde vienes, ni lo que has hecho. ¿Quieres un café? La Cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en las Islas Canarias, siete y media también en la Casa de Saramago. Mentías, Lanzarote. Pero una tercera parte del mundo está durmiendo. Las cuatro y media de la mañana en Santiago de Chile, la una y media de la madrugada en la Ciudad de México, cuatro y media de la madrugada en Buenos Aires, Argentina, dos y media de la madrugada en La Habana, Cuba, dos y media de la madrugada en Bogotá, Colombia. Uno se los imagina durmiendo, ahora, en silencio. Igual hay algún trasnochador conectado aquí con nosotros. ¡Despertad, que Roma está ardiendo! Veo que ya se está empezando a incorporar gente a La Resistencia. Los veo en Twitter. Dice, qué suerte que es festivo y te puede escuchar en directo, aunque sean las siete y media, dice Miquel Prat. También Juan Pérez Caro, buenos días, cafeteros de La Resistencia. Un buen café, con noticias para empezar el martes. ¡A por ellos! También se incorpora José Manuel Martínez. Dice, buenos días, comandante Berlín. La Resistencia, tus órdenes y atentos. Buenos días, general Martínez. 4 de marzo de 2014. Cuaderno de bitácora. Semanas de incidentes y revueltas internas en Ucrania y ahora al borde de la guerra con Rusia. Vamos a hablar luego de eso, pero nos vamos a detener hoy en otro aspecto diferente. Porque ayer Ana Palacio publicaba la exministra, un texto en el diario El País, con las siguientes palabras. Decía, Ucrania nos ha inundado y sobrecogido con imágenes fuerza. Los manifestantes de la plaza de Maidán de Kiev resistiendo con valentía meses de frío lacerante en vestidas policiales y balas de francotiradores. En un momento en que la autoconfianza de Europa atraviesa sus horas más bajas, el arrojo del que han hecho gala los ucranianos para derrocar un sistema político corrupto nos ha recordado cuáles son los valores fundamentales que son los nuestros. ¿Os acordáis cuando llamaban piojosos al 15M por reclamar en la calle de forma absolutamente pacífica una democracia real sin corrupción más justa? Estás escuchando Radio Cable Y si lo estás haciendo eres la resistencia Y no estás solo Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado No, 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 no Bueno, pues muy buenos días a todos. Ya sabéis que esto en lo que consiste es que es una gran mesa alrededor de la cual nos reunimos cada mañana a eso de las ocho y media. Luego en diferido vía podcast, por cierto, que me pregunta la gente Oye, ¿qué pasa que cuando lo conecto desde el iPhone se me corta al cabo de unos segundos porque el teléfono se pone en espera? Os doy un consejo, os voy a dar varios en los próximos días para escuchar este programa porque comprendo que antes era tan sencillo como encender la radio y esto del internet lo ha complicado todo un poquito Yo el link directo lo pongo todas las mañanas a las ocho y media en mi cuenta de Twitter Pero hay otras formas de escuchar este programa Por ejemplo, si conectáis con radiocable.com barra la cafetera allí tenéis todo el archivo de programas antiguos y además también se puede escuchar en directo Pero si lo estáis escuchando desde un iPhone o desde un iPad, por ejemplo Si pulsáis unos segundos sobre el link y esperáis aparece un cartelito, un mensajito que dice ¿Quieres abrir esto en Safari? Abridlo ahí porque eso os permitirá seguir tuiteando os permitirá seguir escuchándolo os permitirá tener otras ventanas abiertas y además cuando el teléfono se ponga en espera no se va a cortar el sonido Este es uno de los consejos publicitarios de Fernando Berlín en la mañana del martes Pero os decía que nos sentamos alrededor de esta mesa para ver las portadas de los periódicos y abrimos primero a los digitales Cada día hacemos una cosa diferente pero hoy vamos a abrir los digitales primero y estoy viendo la portada de Infolibre si las vais comentando en Twitter Ah, mira, veo que se está incorporando Cake Rodríguez Buenos días, si has pasado lista presente Qué pena de falta de diálogo ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos que se dialoga? En efecto Bueno, decía que abrimos las portadas de los periódicos Dice el periódico digital Infolibre Sentencias y laudos desmontan el intento de Blesa de culpar de la estafa de las preferentes a los estafados Dice que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa aseguró en la declaración como imputado que los compradores de las preferentes eran los responsables de las inversiones que hacían Y añade, Infolibre Decenas de sentencias judiciales y miles de laudos han concluido que muchos clientes fueron engañados para que comprasen ese producto Es que la soberbia de Miguel Blesa diciendo que los jubilados no tienen por qué ser desconocedores del tipo de producto que estaban comprando con la cantidad de cientos con la cantidad de miles de personas que han sido estafadas y esto está abalado por sentencias judiciales es por lo menos una indecencia ¿Lo habéis visto? Esto ha tenido un montón de repercusión, supongo Dice también Infolibre Dice Pepe y UPN llevan 35 años sin actuar contra la posibilidad de que Navarra se una a Euskadi Ahora seguimos, pero nos pide paso Ernesto Sabato La ciencia sirve para lo que sirve Sirve para hacer carreteras, puentes Sirve para demostrar teoremas Pero no sirve para aprender a vivir y a morir He aprovechado para echar un trago de café Luego cuando llego a este momento como tengo que abrir antes el ordenador y preparar las portadas y abrir todo el sistema y todo Siempre llego aquí al estudio con una taza de café Pero cuando empieza el programa ya me la he acabado Así que mientras estáis tomando vosotros el café Yo tengo el café agotado Me voy a tener que poner una cafetera aquí al lado para apretar el botón realmente y que salga el café en este momento O tomarme dos cafés En cuyo caso acabaría como el gato Garfiel agarra al tejado Bueno, dice eldiario.es La policía señala al entorno de Arenas como conseguidor de Gürtel en Andalucía Es un texto de Gonzalo Cortizo Dice que hay un informe de la UDEF que está apuntando al exjefe de prensa del PP como vehículo de la trama corrupta para conseguir contratos irregulares en Andalucía La soga poco a poco se va cerrando y van notando el aliento detrás al lado de la oreja, respirando Dice The Casta al hilo de la portada de Infolibre que leíamos Dice, pues claro que sí La infanta no sabe nada pero el jubilado de 90 años sabe de economía un huevo ¿Qué es lo que se va a hacer? Estoy viendo también en la portada del diario de Ceuta Bueno, las pausas y los titubeos Ya lo digo todos los días Y lo seguiré diciendo Para los nuevos que se incorporan Responden a que yo estoy abriendo las portadas con vosotros Esta es una gran mesa en la que hay un montón de tazas de café Y hemos puesto todas las portadas encima Y quedamos a desayunar por las mañanas Y yo las voy abriendo Así que me produce a veces momentos de retardo Eso unido a mi incapacidad manifiesta Para hacer dos cosas a la vez Pues produce unos pequeños titubeos Bueno, dice eldiario.es Interior retrasa el balance de la inmigración En plena polémica por la tragedia de Ceuta Las cifras se presentan entre mediados y finales del mes de enero Pero este año todavía no se han publicado Y aquí sigue todo el mundo sin dar explicaciones A pesar de que hace unos días murieron 15 personas Y aquí nadie dice nada, nadie dimite Y después de los digitales pues hay una cosa que se publica Que se sigue vendiendo en los kioscos Que son unos sitios donde venden toneladas de papel Porque está muy bien, ¿eh? Lo digo como broma Luego tengo un amigo kiosquero que se enfada un montón Pero bueno, dice el periódico El País Estados Unidos y la Unión Europea Intentan frenar la escalada de Putin en Ucrania Las potencias occidentales estudian medidas Que fuercen a Moscú a detener sus operaciones militares Y eviten un conflicto armado Claro, porque tiene recursos naturales Porque un tercio del gas que se consume en Europa Procede de allí Otra buena parte pasa por Ucrania Así que está el planeta entero preocupado Ayer decía, incluso la Unión Europea ya alertaba De que la crisis en Ucrania puede poner en peligro Puede poner en peligro la recuperación económica en España Qué noticia, ¿verdad? Eso significa que se necesitan más recortes Ahora porque hay una crisis Así que cuando decía el señor Rajoy La semana pasada que estábamos atravesando el Cabo de Buena Esperanza Yo le diré que estábamos estampándonos contra el iceberg Porque siempre hay un imprevisto Pero qué gran verdad Cuando decía Eduardo Galeano Que las riquezas naturales Son la perdición de la gente Pero en este caso es curioso Porque probablemente si no fuera por las riquezas naturales El mundo no tendría los ojos puestos en Ucrania Y Rusia podría entrar y hacer y deshacer Sin que nos enterásemos Y sin que supiéramos el grado de conflicto Y de riesgo para la población Pero sí, Eduardo Galeano Quizás el pueblo del Sáhara es culpable Porque en sus largas costas Reside el mayor tesoro pesquero Del océano Atlántico Y quizás también hay petróleo, gas y uranio En el Corán Y en la Biblia Podrían estar, aunque no estén Profecías como esta Las riquezas naturales serán La maldición de las gentes Dice J. Nogues Berlín, si has confesado que no sabes hacer dos cosas a la vez Que presente una mujer que ellas sí saben hacer dos cosas a la vez No, tanto alguna cosa sí que se hace a la vez Pero no es la hora todavía De contarlo, quiero decir Dice Rojo Cabreado Llega a la cafetera, el festival del humor Claro, es que como vamos con un poquito Porque como yo voy por los comentarios que estoy viendo Son de las noticias anteriores Y cuesta un poco asociarlas Pero es que hay algunos mensajes que son brutales Dice Javier Villar Dice Blesa Un jubilado no es un ignorante financiero Eso es lo que dijo ayer Blesa Y contesta Javier Villar Dice No señor Blesa En este país la inmensa mayoría lo es Y ustedes se aprovechan de esto Y Decaz, como he dicho Que resulta sorprendente Resulta indecente Que no haya dimitido nadie en este país todavía Por lo de Ceuta Dice Decaz Si estamos esperando dimisiones por lo de Bárcenas ¿Tú crees que va a dimitir a alguien Por lo de unos pobres negritos Como dirían ellos en Ceuta? Y Miquel Prat dice algo Relativo a la crisis en Ucrania Dice Dicho su efecto mariposa Efectivamente Lo que ocurre allí tiene consecuencias inmediatas aquí Y es verdad Porque como dice Rojo Cabreado Dice Si para que España salga de la crisis Necesitamos paz y tranquilidad mundial Lo llevamos claro Es algo que lleva también el periódico El País En la portada en el faldón inferior Que dice El clima prebélico golpea los mercados Las bolsas europeas caen con fuerza Y el rublo toca mínimos históricos La posibilidad de un conflicto armado en Crimea Desató ayer el temor de los mercados financieros La bolsa de Moscú fue la más castigada Con un recorte del 11,5% Así que al final La recuperación económica En peligro Dice también el Paralelamente ¿Veis? Es que hay como dos mundos en cada portada ¿No? Rajoy escenifica la recuperación Con el respaldo de las grandes empresas Telefónica Inditex BBVA Iberdrola Elogian en el foro de Bilbao La política del gobierno Christine Lagarde Pide más reformas Porque es pronto para cantar victoria Y luego pondrán la excusa de Ucrania y Rusia En total Que las reformas están aquí Y es que el problema es que todavía no se han dado cuenta Que las razones de la crisis No están en la economía Ni en las empresas Ni en la construcción Está en el modelo José Luis San Pedro Se puede decir Que claro El futuro no lo conocemos Y por tanto No sabemos a dónde vamos Pero por lo menos Tendríamos obligación De saber Qué queremos alcanzar Aunque luego nos equivoquemos ¿Verdad? Pero si uno emprende un viaje O conoce el sitio a dónde va O por lo menos dice Quiero ir a tal sitio Quiero ir al mar Quiero ir a la playa Quiero ir a la montaña ¿Verdad? Pero aquí no lo saben Aquí no saben más que Más y más y más Pues eso José Luis San Pedro Y estoy viendo la portada del ABC Putin en la imagen Está nevando Dos militares A su lado La crisis de Ucrania Hunde los mercados Además claro Hay una cierta prensa Que ya tiene una excusa perfecta Si la economía va mal Putin se impone en Crimea La Unión Europea Y Estados Unidos Exigen a Rusia Que frene su despliegue De tropas Bueno pues si es verdad Que la crisis ucraniana Va a provocar un retraso En la supuesta recuperación económica Esa que nos prometían Algo de responsabilidad Tendrán todos aquellos Que han estado jaleando Los incidentes en Ucrania Jaleándolos desde la prensa Llamándoles libertadores ¿No? Algo de responsabilidad tendrán Ahora que ha desembocado en esto La alternativa Al neoliberalismo Se llama conciencia Yo soy partidario De que la razón y el ABC se fusionen Porque no tiene sentido Que dos empresas así Que hoy comparten portada Son calcadas Le cambias el logotipo Y son exactamente igual Ha utilizado la misma foto Y digo que esa coherencia Esa coordinación mental Entre esos dos directores No tiene sentido Aquí hay una duplicidad social Y las duplicidades A los ultraliberales No nos gustan Así que uno de los dos Hay que cortarle la cabeza Putin al ataque Dice la razón Sobre la misma fotografía Que emplea el ABC Ucrania denuncia un ultimátum Si no se rinde A las tropas del Kremlin Fuertes caídas en las bolsas europeas Por la tensión bélica Obama sube el tono Y examina Medidas para aislar A Rusia Y el periódico El Mundo También en un alarde de ingenio Ha elegido exactamente La misma fotografía Putin da pasos hacia la guerra Cinco columnas Dice El Mundo Sobre esa foto De Putin Bajo la nieve Flanqueado por dos militares Rusos Y un helicóptero De grandes dimensiones Y dice Dice el periódico El Mundo Que hay tropas rusas Desplegadas en Crimea Que están cercando A las unidades leales Al gobierno de Kiev Y que les instan A que se rindan También en uno de los laterales En una de las columnas Dice Fernández A la comisaria de interior Si la concertina No te gusta Dame alternativas Hombre Y que tal Si las das tú Las alternativas Porque antes No había concertina Y también entraba gente La misma que entra ahora contigo Dice Rojo Cabreado En Twitter Dice Pues el señor Blesa Tiene razón Los jubilados No son ignorantes financieros Dice Pero eso ahora Gracias a la estafa De las preferentes Y dice Cerdeiros Es verdad Dice Manda huevos Dice Siempre han hablado De derechos humanos Para intervenir Y ahora dicen ya directamente Que lo que hace Es desestabilizar los mercados Ahora ya no se andan Con rodeos I cannot cope With this reality I'm about to choke On the words we spoke When we were young I have a dream That one day On the red hills of Georgia The sons of former slaves And the sons of former slave owners Will be able to sit down together At the table of brotherhood I have a dream I'd stand tall And full of grace But now my hands There are things I want In the back of my hand Things I want to make this stand And you know it No it cannot stand Mario Hola Radio Cable.com Mario Rodríguez Director de Greenpeace España Buenos días Hola Buenos días El pasado jueves Un grupo de activistas De Greenpeace Encaramó a los leones Del Congreso de los Diputados Trataron de colocar Unas mordazas a los leones Y esto en protesta Por la ley de seguridad ciudadana Mario Para contextualizar En qué consiste exactamente Los aspectos más Digamos más criticables De la ley mordaza Bueno Lo más importante es que La ciudadanía pierde la tutela judicial Es decir Que pasamos de tener Presunción de inocencia A presunción de culpabilidad Porque al ser una inflación administrativa Como ocurre por ejemplo En la multa de tráfico Se presupone veracidad Al policía Que nos ha propuesto la multa Por lo tanto Estamos perdiendo garantías En cuanto al derecho A ejercer nuestra libertad de expresión Esto es lo más importante Lo segundo y más importante Es que si queremos tutela judicial Así que un juez Decide también Si somos solo culpables Tenemos que pagar Las tasas de gallardón Es decir Que ya no sale gratis Y por lo tanto Cada vez va a haber Se va a decir protestar Porque va a costar Mucho más dinero Y me pongo en la piel De un ciudadano a pie Que va a una manifestación Y en el momento Que tenga que recurrir Pues se lo va a pensar Pues cómo pasa La multa de tráfico Esto es algo Muy muy importante Por lo tanto Lo que se trata Es de amedrentar Para que a golpe De multazo Y de tasazo Pues nos quedemos en casa Eso es básicamente Lo que pretende La ley de seguridad ciudadana También se ha llamado La ley anti-Greenpeace Pero efectivamente Afecta a todos Creo que hay diferentes colectivos Muy preocupados Por el desarrollo de esta ley Sí La ley tiene un amplio espectro Porque realmente Tiene un efecto perverso Es que trata de criminalizar El activismo pacífico Sea el de Greenpeace O el de otros Es verdad Que en el caso de Greenpeace Hay alguna cláusula Que le hemos llamado Cláusula anti-Greenpeace Porque hay muy pocas organizaciones En este país Que se descuelven De edificios emblemáticos O sobrevuelen centrales nucleares Infraestructuras críticas Y por eso hay un par de cláusulas De las doce que hay Que sí que nos afecta A nosotros de lleno En nuestra forma De evidenciar Los problemas ambientales Pero lo más grave Aparte de esto Es que afecta Desde una simple manifestación Frente a un ministerio Frente al parlamento Donde a pesar de que Es una multa leve Estamos hablando De hasta mil euros Por cada vez Y además con un problema Y es que Si eres reincidente Bueno Te inscriben En lo que podría ser La versión moderna De la ley de vagos y maleantes La lista que había De vagos y maleantes En épocas pasadas Y cada tres veces Que cometes Una falta leve Te pasan a una grave Y cada vez que cometes Tres veces una grave A una muy grave Por lo tanto Se hace un registro De ciudadanos Díscolos De tal forma Que bueno Pues nos tienen fichados Algo que no es Que ya pensábamos Que en democracia Ha desaparecido Y como dices Afecta Desde un ciudadano a pie Que va a una manifestación Hasta pues organizaciones Que desde hace más De tres décadas Pues venimos utilizando La La evidencia civil Pacífica Pues para poder evidenciar En nuestro caso Los germanes ambientales Pero que en cualquier caso Es extensible A otros colectivos Con los que también Estamos colaborando Como colectivos del 15M Democracia Real Ya Todos los movimientos Que ha habido De rodear el Congreso Que son movimientos pacíficos Bueno pues que se trata De acallar A golpe de multa Mario En el caso del Congreso De los Diputados Es la segunda vez Que hacéis una acción En el Congreso La última Subisteis al Tejado Aquí Bueno creo que os intentaron Aplicar la norma Que se le aplicó A el 23F A Tejero ¿No? Si nos intentaron Aplicar el artículo 194 Que es cuando Se irrumpe Estoy hablando de mi memoria No sé exactamente El artículo Pero vamos Básicamente viene a decir Que es con irrupción Violenta Intimidación Y bueno pues Bloqueo De la actividad parlamentaria Que es lo que Lo que hizo Tejero Y de hecho Los activistas De Greenpeace Acabaron Acabaron En la audiencia nacional Es decir Que era un tribunal De excepción Bajo nuestro punto de vista ¿No? Menos mal que nos tocó Un juez sensato Y al final Pues tras un informe Previo del Parlamento Pues se determinó Que no habíamos alterado La sesión Y por lo tanto Los activistas De momento salieron Sin cargos ¿No? Pero vamos Que sí que efectivamente La desproporción Fue mayúscula En este caso ¿No? Bueno La última Ha sido la de Los leones del Congreso Sospecho que habrá más En todo caso No sé si en el Congreso En otro sitio Pero sospecho que habrá Más iniciativas En protesta por esa ley Sí, no vamos a parar Ya lo dijimos En la rueda de prensa Donde presentamos Nuestra oposición sobre la ley No nos pueden callar Intratando de intimidarnos A golpe de multa Vamos a seguir haciendo Lo que hemos venido haciendo Desde hace muchas décadas Sea en el Parlamento Sea en la sede De una gran eléctrica Sea sorprendiendo Una central nuclear O taponando Una tubería contaminante O bloqueando Un barco de madre ilegal Muchas de ellas Van a quedar Bajo el paraguas De esa futura ley De seguridad Que esperemos No llegue al Congreso Pero que en principio Sí, por ponerte un ejemplo La acción que hicimos Con los leones Amordazándolos Nos habría costado 90.000 euros Con la nueva ley Es decir 30.000 por ser Una falta Grave Que se acentúa Porque había sesión parlamentaria Con lo cual Los meten otros 30.000 Y además a Greenpeace Como organización Organizadora De De la actividad De la acción Por el que hay otros 30.000 Entonces Sumando son 90.000 euros Por amordazar A los leones Y Mario Por último Te voy a pedir una valoración Ayer Algunos periódicos Publicaron informaciones Diciendo que El Ministerio de Asuntos Exteriores Está enviando cartas A diferentes delegaciones Diplomáticas A diferentes Al cuerpo diplomático Para tratar de convencer De las bondades De esta ley Me gustaría pedirte Una valoración sobre esto Bueno Para nosotros Es un signo De que no las tienen Todas consigo Nosotros Nos reunimos Hace ya A principios de año Con el Secretario De Estado de Seguridad Junto con Amnistía Internacional Y con Oxfam Y nos decían Que estaban muy preocupados Para por qué esta ley Cumpliese los máximos estándares De los derechos Fundamentales Recogidos en la normativa Europea e Internacional Y si tienen que estar Dando explicaciones A sus embajadas Para justificar Pues esta ley Es que no tienen muy claro Si es acorde Con la legislación Europea e Internacional Nosotros pensamos que no Y de hecho En el Parlamento Europeo Hay bastante revuelo En cuanto al retroceso En derechos y libertades Que supone esta ley Y además Influye claramente La normativa internacional Sobre libertad de expresión Que considera Un derecho fundamental Y por lo tanto Inalienable Por lo tanto Nos parece un síntoma De que No tienen todas consigo De cara A explicar Fuera de España Ni siquiera adentro Por qué han hecho esta ley Pues Mario Rodríguez Director de Greenpeace España Muy buenos días Muy buena suerte Gracias Gracias Buenos días La cafetera De radiocable.com Con Fernando Berlín En directo De lunes a viernes De ocho y media A nueve de la mañana Y después En diferido Vía podcast Si lo estás escuchando Eres La resistencia Bueno De ocho y media De la mañana A nueve O de ocho y media A las nueve Y un minuto Como hoy Ya voy Perdiendo el control Del tiempo Me decís Vamos a estirarlo Vamos a estirarlo Y poco a poco Le vamos ganando Un minuto A la mañana Bueno Que hasta aquí Hemos llegado Son las nueve De la mañana Hoy queda una jornada Por delante De duro trabajo Es martes Así que Todavía queda semana Que tengáis un buen día Mañana nos volvemos a escuchar Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Si estás ahí Eres la resistencia Y no estás solo Hasta mañana Si lo que se ha dicho Es realmente interesante Entonces que se valore No como una especie De palabra de adiós Pero sencillamente Como una palabra De un ser humano Preocupado con el ser humano Adiós If we find There's a song That's getting stronger We will sound All our silver songs And we will know Where they belong Now the echoes Were getting louder And the chorus Filled the air When the voices fell That broke the spell That tied us To our silver chairs And we sing Oh 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 Oh